¡Buenas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a analizar todo lo que nos dejó la quinta jornada de FMS Argentina, última FMS del año, jornada 5 terminando ya el año, y una jornada que dejaba no solo dos batallas de exhibición debido a la baja de papo y la imposibilidad de cacha de asistir también, sino el regreso de dos bestias como fueron Litkila y Sony. Vamos a empezar a analizar esta jornada y creo oportuno empezar a analizar en la batalla justamente de Litkila contra Sony que fue una de las batallas que más dio que hablar, la verdad era el regreso de dos competidores que han sabido ser muy muy importantes para la escena del freestyle en diversos momentos y por ahí ahora los tenemos un poco más alejados en el caso de Litkila porque está full con la música y Sony en realidad también y bueno esta oportunidad que nos daba FMS generó un montón de hype, el posteo en redes explotó de likes y de comentarios así que generaba mucha intriga ver qué pasaría con la batalla entre Litkila y Sony, vamos a verla. Bueno, arranca, me acuerdo que arrancó Sony. Arranca la batalla tan esperada por muchos en esta ferrada, Litkila vs. Sony, Sony vs. Litkila, arrancaba Sony, hicimos bus. Give me that, give me, give me that, llegó el día de to die cuando este gordo acaba de entrar en el track. El día y la noche soy nocturno, en día puedo salir para comerme el mundo. Dame más, dame más, flow, flow criminal, imitarme es inimitable, tengo química, ay. No soy ni la mitad de los crímenes que viven en mi barrio chiqui-pam-pam-pam. Baby, hoy va a suceder que sucede que sus redes no llegan a suceder, oh, baby. Es así como este gordo mete música y sucede que se entromete. Discretamente hoy va a pasar a la historia como el peor rapero que se vino con memoria. Música que tiene trayectoria, vaya a pasar así y sin discordia. No necesito nada más, men, pongo las leyes, yo soy el rey. Haciendo música te llegó el sensei, las leyes que yo pongo las vine a romper. Ah, linda. Es así de simple, viendo el futuro y lo veo terrible para vos muy duro. Vas a caer, vas a caer, el futuro, rapear ganando mi alquiler. Ok, bueno, Irregular tuvo un bache en el medio en el que bajó un poquito, pero bueno, rescató 10,5, es un puntaje regular, normalito, bellísimo. En el comienzo estaba todavía frío, obviamente, a verle esquila. Subele linier, gordo, estás trabajando en linier, voy a decirles que voy de esquina a esquina porque he creado todo este flow, andaste, perdé a la esquina que te maté pa' mi bro. Como todo lo quiero, guacho, vos no cumpliste el sueño, voy a matarte guancho cuando le pongo el peño. Su sueño es saber el futuro, eso no es letal, si quieres saber el futuro, acá la bola de cristal te la ofrezco, capa que sos vos, vos mismo, voy a matarte a vos y eros un modismo. Este guacho no tiene habilidad, que los pibes pasen la sidra abriendo para navidad. Que vino el Papa Noel, pero no destaca este escucha Noel. Se hace el viola y se la trajo en el papel, yo estoy en modo sabio, en modo zen, y está cenando bien, por la panza que le veo tiene como 100 kilos. Y no me traje, yo tengo rap, pa' matarte guacho cuando agarro un bomba. Este guachín se hace el artista, el lyricista, el lirical, pero el lead killer va a decirles que analizas del track, así que va a matarte de nuevo negro. Desercarse, ni siquiera hacer lo que siempre hago yo. Este guachín sabe que no es adverso, yo no soy la tierra, yo domino el universo. Ok, parejo, parejo. A los dos se los nota un poco frío, todavía está dando a entrar en calor. Después de no estar durante tanto tiempo sin estar en competencias de alto rendimiento, ¿no? Eso es como que debe afectar un poco también los nervios, ¿no? Porque cuando sos tan famoso también tenés más exposición, más que perder, más que poner en juego, mejor dicho. Carmo. Carmo. Ah, hubo un error acá. Señoras y señores. Vamos de vuelta de arriba, que ya lo dio la… Un, tres, dos, uno… Ahí es que estaban dosis con lo que correa. Por eso sabes, mi hermano, que te voy a ganar con un estilo que me sale pesado, siempre muy zarpado. Este se hace el bueno, pero no tiene opacidad, quiere ganarme y nunca va a tener certificado de titití capacidad. Mis habilidades manda un centro. Todas las palabras que le tiro, siempre los pedazos, yo le pego. Y encendro los cabezos como quiero. Este no llega a nada porque nunca fue rapero y futbolista menos. Eso lo sabemos los buenos. Este está armado, guacho, y Diego armando en el terreno. Venga, guacho, vos fijate que no soy el Diego. No tengo ropa en marca, pero se saca en este terreno. Por eso te digo, condo, que estás con candado. Porque te voy a rap y tu culo está aterrado. Te haces el bueno, guacho. Este no es muy humilde. Ey, guachín, como vos tremendo tibre. Realidad no era así, pero soy el profesor que te va a enseñar a fluir. Cuando agarre beat, agarro toda la base y tengo habilidad. Soy un diamante bruto y este puto de verdad todos lo sabemos. Yo tengo la sor sorpresa. Gente pesa como el sol, pero eso es soleza. Viendo todo lo que tengo, my nego. Por eso soy el avión que siempre te levanta el vuelo. ¡Tiempo! Ok. Y ahí, luchando un poco con las palabras. Y ahora sí, baby. ¿Ready? Y ahora sí, baby. De a ratos conectando un poquito más. De a ratos a los tropezones. Intentando meter técnicas en el medio, pero no consiguiendo del todo fluir. 3, 2, 1, and 3, 2, 1. La indicación de que al enemía 3, 2, dar. Nadie más lo hace así. Mi forma de vivir. Tanto rap, tanto level negger. No puedo dormir así de simple. Vos sos rubio, yo negro. Por eso yo rapeo. Es un diluvio pa' mi pueblo. Música una a la temprana hora. Se evaporan tus ganas de rapear ahora. Ah. ¿Quieres una fotografía? Arrodillate bien al lado de la mía. Cuando yo rapeo es así en cada madrugada. En cada ranchada donde Liz Kila no estaba. Yo estaba ahí con todos los pibes y empecé solo. Desde abajo y ya lo sabe este bobo. Por eso lo de apaga el celular. Me parece algo que ni su propio tema puede cantar. Oh, yeah. Yo si le llego a la melodía. La memoria yo jamás la gastaría. En tener un tema de este nigga. Porque yo soy un genio. Y mis sueños los cumplo hoy en día. Yes man, yes man. Es mi ciudad. Ya lo sabe que este nigga nunca pudo pisar. Yo rapeo y represento a mi ciudad. Me puedo enloquecer. Vos no perder la virginidad. Oh, yeah. Es así como este gordo. Bueno, acá saca algo de distancia Sony. Que empezaba a encontrarse un poquito más con su rap. Todavía irregulares las actuaciones de los dos. Y nos vamos para la ronda de temáticas. Sí, claro que estamos listos. Vamos con temáticas, misio. Haceme la dos. Temáticas. Haceme la gauchada. Como decimos acá en Argentina, bro. Ok, temáticas. Arranca Sony. Sigue la esquina. En tres. Dos. Motherfucking Sony. Te vas de vacaciones. Te olvidaste, nene, de cambiarte los calzones. Este se quiere ir de vacaciones. Y yo con este flow le mato las ilusiones. Vos tenés pariente de vacaciones. No sé a dónde quiera. Pero yo rapeo. Siempre soy una fiera. Mi freestyle cuando sale me lo gano como empleo. No son vacaciones. Pero te estoy dando un paseo. Ay. Me nega porque este es mi deseo. Siempre que rapeo a todos lados yo creo. Rapeando con estilo y con mi sigla. De vacaciones me voy a ir cuando me compre misla. A la mierda todo el dinero que tenga. Rap de verdad para que este nene se ofenda. Las vacaciones. Las vacas genera acciones. Las vacas que mata generaciones. Ok, 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 ok. Estoy ahí de ya empezar a subir un punto de flow a Sony. Buenas Sony, buenas sordocony. Buenas sordocony, ok. En 3, 2, 1, tiempo. Este guacho se me hace peola. Pero con el flow quieres que hable de vacaciones. Y ahora te mato en el show. Podría estar yo ahora en Miami tomando sol. Pero el amor por esta mierda es mucho más fuerte que yo. Gordo sordo. Y vos dónde estás guachir. No tenés flow, no tenés level. Mucho tampoco es kill. Por eso voy a hacerte mierda y eso es verdad. Si una pata en el orto vuelve a ponte bedra. Porque, papá, no lo sé, pero está. Asustando cuando viene el lead y hace pa, pa, pa. Tomate el pa, pa, pa. Lobo, bo, pa, pa. Porque yo vengo y represento cosas le castan. ¿Dónde saliste? Ey, guachinos, son muy malos. Gracias el bueno tonto y esa cara nos miramos. No viene a mi ranchada. El inquira no está tan malo. Si no voy a tu ranchada no era que no te invitamos. Guantos, yo me. Porque el gente sí te la pone. Se va de la temática ya sobre los últimos dos punch. Y ahora sí. Se viene de los barrios, de la ranchada. Temática dos. Cuatro entradas. Y ahora sí. Bien, vamos con la segunda temática. Arránca el esquilar con de Sony. Sony que va empezando a generar una distancia. Dice en los dames. Tres, dos, tres. Tres, dos, tres. Ay, 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 ay. Cuando suelto la lírica voy a tirar un minuto a sangre. Fua que sepa que en realidad este guacho se hizo grande. Este tonto es trimantilla. Es como un Drácula pero chupa la sangre y con bombillas. Vos lo sabes bien y no te albillas. En la villa. Vos estás ahí, corté de rodillas. Vas a comprar al Traza pidiéndoles una tilla. Volve re de nudo, estangado y con zapatillas. Rota. O capaz que sin zapatillas. Choqué los guachos y este guacho está arrastilla. Por eso vengo en realidad pa' improvisar. Con todo este estilo que me sale siempre y de local. Tengo la sangre que me da. Última. Y no es una sangre azul. Solamente a su papá voy a mostrarles school. Este guacho se hace piola pero nunca rima full. Adivina las últimas si nos vemos en el pool. No mentira, ¿dónde estás? Yo tampoco. Dijo cambio. Cerra el orto que rima al gordo sabio. Yo rapeo y sí, soy el gordo saurio. Sangre de rapero, sangre milenario. Te vine a demostrar, es así que te hago daño. Yo rapeo nene, talento de argentino. Por eso soy genuino, no sabe dónde vino. Tomo sangre con bombillas, su novia le vino. Cuando tiro, rima como Hiroshima. La sangre real del hip-hop de Argentina. Yo soy desde Lander y no me hables del oeste que te olvidaste la sangre. Sangre con pureza, con belleza. Última. Rimando así, sin delicadeza. Lo que diga este Gil no me interesa. La sangre no, pero el humo se le subió a la cabeza. ¡Linda! ¡Linda! Se saca un puntito y medio más todavía. Va estirando la ventaja. Llegamos al random mode. Creo que tocó terminación. No. Imágenes. No. Imágenes, no. Voy a avanzar porque en esta parte siempre hay un huequito. Terminó. Arriba, cabrón, este tiempo. All right, man. Messi con Ronaldo. Yo soy el Messi, vos imbécil con un caldo. Te querés ganar y no podés. Música que sale siempre desde el West. Vos sos Ronaldo porque sos brasileño. Yo soy argentino y juego donde quiero y siempre te goleo. La música que sale con mi empleo. Cuando yo rapeo, al te topo lo golpeo. Al te topo lo golpeo, lo que dices. Pero en realidad sabe que no hay empleo. Este es como el Messi, pero es gay. Por eso fan del Seven King. Que imbécil resultó el gordo pateo. Oh, pateo. Y le pego siempre al ángulo. Porque sabe que en realidad el ángulo creo. Como yo lo quiero en realidad mucho nos hablo. Pero te pego siempre el balón de oro como Ronaldo. Parece que sabe menos de fútbol que yo. Y eso que yo soy el gordito de la improvisación. ¿Qué le vamos a hacer? Pero este gordo panzón rima como Messi. ¿Por qué si tiene corazón? Oh, baby. Es la manera de hacerlo. Rap como debe ser siempre de Merlo. Yes, yo. Neguen no pueden detenerlo. Al gordo pagarían por verlo. Pagarían por verlo. ¿Qué dice el tarado si no conocen y el potrero de Merlo? Oh. Se hace el bono el gordo tierno. Oh. Seguro lo usaban para el largo huacho y te va pa'l infierno. Oh. A ver bien como te lo tiro siempre así. Esta es la muralla que no puede contra mí. Oh. Como dijo MKS recién te ganó mi run. En tu muralla en tu casa pum patada de un titán. Hoy. Patada de un titán guachina. Mejor callate que yo hago cosas que este ni imagina. En el momento en el que conoció la esquina su mamá lo agarró y le dibujó una muralla china. Para que nadie pueda visitarlo. Para que nadie al enestino pueda tocarlo. Así que yo soy la muralla team china. Donde empieza mi muro tu fe termina. Me hizo una muralla china. ¿Qué me dice este gordo guachín que es alto de Argentina? Por eso sabe que sos profundo. Me hizo la muralla china. La rompí, me di vuelta por todo el mundo. Oh. Dale, siga. Ay, la concha de mi hermana igual te va a ganar el quila. Gordo como poppa, minchotas hacen fila. Así que no te hagas el fiola que este no te veo en la esquina. Este guachín es un bajón. Rimar contra pelotudo como este es un bajón. La verdad es como un apagón. Es tan boludo que piensa que la muralla china está en Japón. Así que guacho, yo sé bien como es. Se dio vuelta por el mundo pero no quiere volver. Ya dijo de que quiere ir vacaciones a Miami. Decirle la muralla china dibujó tu mami. Ay. Dibujó mi mami. Yo me veo ya en Miami Beach con tu bitch y con tu mami. Este quiere rapear en Twitch y no le sale daddy. Un clip de Twitch tiene más avisación. Le quebó en el par. Seguila. Hoy la concha de tu hermana me olvidé. Pero no importa, puedo matarte otra vez. Pa' que sepas gordo tonto que terminas tirado con un fermé. ¿Vieron cómo fue? Le dije seguila. Le dije seguila. Bueno. Ni tu voz iba con la temática. Ya solo el final. Lo p***. Lo p***. Lo p***. Lo p***. Ahora sí. Señores. Bueno. Un random bobo. Flojo, flojo. La verdad. Escuché los dos. Minuto sangre. Acá levanta un poquito la batalla. Terminó él. Arranca él. ¿Está listo? Nos despedimos con esto, muchachos. Es la última batalla del año. Coño, déjense hinchar los huevos. Vamos a rapear, dale. Déjense hinchar los huevos. Mándale, Sony. Cuando vos digas, eh. 3, 2, 1. Yo te dejo otro, Troy. Siempre voy, voy. Pa' decirte que en realidad no tenés la vida. Que quiero, my broy, broy. Voy a matarte de nuevo porque sabes que en realidad va a quedar en el suelo. Pero quedas como escombro. Escombro. Y nunca que te estoy. Yo soy el broy y poco Kuma estoy. Te voy a partir hasta el día de hoy. Pa' que sepas que como mi print es más tema te deja de soy. Como quiero. Este guacho es alto hater. Vengo con inteligencia buena como Einstein. Se hace bueno pero en realidad lo educo bang bang. Le disparo el arma porque sabes que es el 6-6. Y no el 6 porque lo saque es bang bang. Te lo digo como quiero, no es el mayday. Me identifico con buenos raperos pero no con gordos pajeros. Porque este guacho es alto hater. Quien te lo sabe como quiero papá. Se hace bueno pero en realidad va a escapar. Este superman sin capa se escapa pero no te capta la habilidad. Piensa que es bueno pero en realidad lo atire. Le dije que le tiré los misiles, los proyectiles, los proyectiles. Guacho mejor que botaniquiles. El Chapo Martínez es el que tengo acá. Se capó pero nunca más pudo llegar. Hago la risa que yo quiero pero para matar. Al gordo que se hace el pete. Se hace bueno como quien canta con falsete. Voy a romperte los toites por ser lojete. Es lo mismo pero bueno. Moriste de diadete. Sigo. 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 Por eso papá te voy a escapar. Te voy a decir que en realidad ninguno puede ser caca. Cacarse a mí. Soy el mejor del estilo y el beat. Se hace el bueno y el gordo camina street. Y en realidad no camina porque se hace una cuadra y se cansa alto hill. Este se cree muy bueno pero ralita. No en el terreno no está. Yo le voy a renoca porque sabe que en realidad papá no vino sin el reno a navidad. Y cuando mi puta voto está por escapar. Se hace el bueno y el asesino lírica. Quiebro. A este hill lo quiebro. Papá no se metió en la chimenea y salió gordo y negro. Hijo de mi puta te voy a pegar. Te voy a pegar. El fundito en... Yo no sé si es en flow. Es más en técnica que en flow la verdad. ¿En serio? Así me dijo que abuelo hace una banda. Viene la respuesta de Sony. Ajá. De a ratos destellos de una actitud increíble que tenía Lilith y la va a rapear ¿no? Y de a ratos como... No sé, como labuneando un poco. Tiempo. Yo pensaba que Lilith y La, cuando iba a rapear, le iba a poner un poquitito de nivel. Pero eso es puro cartel. La rima que trajiste y que dijiste se notaba mucho que te la trajiste en el papel. Oh damn. Este gordo rima también. Dice que yo soy Papá Noel. Cuando rape a Big Papá se nota en la etapa que gana y no él. Ay. ¿Quién gana y no él? Mi música suena tan cruel. Te querés matar. Guachín, vos querés cantar como yo lo puedo hacer pero no puedes. Te querés matar. Una vez más lo voy a nombrar. ¿En serio que vos te querés matar? Cuando hiciste ja ja, me diste reventaja. Te salió mejor que apagar el celular. Yo nigga. Te querés matar conmigo con vida. Este no va a salir con vida. Soy el gordo niña. Y a cualquier gil como Licky la castiga. En esta liga te voy a enseñar que este gordo nació para ser un olestar. Muchas gracias por venir. Pero por favor papá retírate del medio y deja de molestar. Oh damn. Es así como se hace. Me nace la clase. Un raso láser. Vos no entendés que estoy haciendo rap. Vos no podés ni con diez pases. Pobre pibe. Pobre pibe. Mejor que no sobrevive. En el sobre escribe una carta para Papá Noel. Querías rap. Te lo traje para que veas el calibre. Ahí. Sigo. Se me fue pero tengo una más. Ahí viene después. La música que yo hago desde West. Este pibe no la puede comprender. Sigo. Se me caen los pantalones porque estoy bajando ya de peso. Y te voy a querer matar. El día que bajé de peso se te acaba la amiguita y todo lo que ganas. Sigo. Se te acaba todo. Sos alto babo. Sos alto loro cuando yo me acomodo. Los saco todos a los pibes. No pueden conmigo ser muy bien. Que te jodo. Se me va el aliento. Pero la música viene en crecimiento. Que el día que los pibes busquen talento lo dejan de escuchar a este lento. Y. Ok. Ok. Respondiendo un poquito. Y ahora si. Se viene el último minuto de sangre de respuesta a los músicos. Sacando la respuesta a la. ¿Cómo es? El puntaje. El último minuto de sangre. Así que si vos estás ahí. Estás listo Sony. Cuando les toca responder. Soltá ese beat. Soltá ese beat papi rap. Soltá ese beat papi rap. Soltá ese beat papi rap. Soltá ese beat papi. Soltá ese beat papi. Boquear de más por integral está muy mal. Te voy a contar la real. Sordos son los pibitos que escuchan apaga el celular. Esos son los sordos de verdad. Los que no saben en serio lo que es musicalidad. Los que aprecian tu tema que son una mierda papá. Y no respetan la música que hacemos con el clan. Los que no saben escuchar no tienen mente. A vos te escuchan niños. A mis rappers y delincuentes. Personas que son pacientes. Personas que tienen ganas de despertar el alma y la mente. Algo diferente. ¿Lo entendés? Por eso sos un asco. Sos un fiasco para el West. Este Gil decía que rap no había. Se olvidó de que viene de toda una trilogía. ¿Qué onda con el Nicki? ¿Qué onda con todos esos pibes? Como el brujo de allá por la Hey Catan. Después el tonto sale en Twitch hablando mierda. Y diciendo de que en su barrio no hay rap. Te olvidaste de los tiempos. Sos un pibe que no entiende en el momento. Y la humildad para cuando en el evento. Así que la perdí hace mucho tiempo. ¡Tiempo! No, ritmo tiempo con tiempo. No puedo. No puedo dar dos y medio pero dos. A ver. A ver. Respuesta papi sí. A ver. Responde Elite. Dos. Uno. Dame tiene. Vente gordo salto. To ito 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 ito. Yo le pego como, voy, tranqui más boy. Voy a pegate tan fuerte el día de hoy. Esto no es alto turn pero al gordo puto Joe. Le dejo dest,ругоi como lo quiero el día de hoy y estos boludo se hace lo bueno pero no puede porque eso estoy yo te hago bueno hacemos un corte porque sabe que el día de hoy yo me pego tan fuerte que el gordo se va a ir como desnudo no porque tiene el culo roto por eso dudo que hoy te hagas el bueno pero lo no lo noto bro por eso te gano en esta zona le decís sorda 200 millones de personas ay guachín a mi tema pone pausa 200 millones yo dono pa esa buena causa te haces el piola y me decís que no soy humilde no te vieron de girar ni en calle ni por güey de se hace el bueno se hace raperos del tren sabe que el gordo yo lo hago y yo lo mato mame te haces el piola gordo que me tomo de rehén no ponte de strike pero estás en un strike guacho va bien o va mal no me importa tonto te hace el bueno si ti lo te animas te gano este renero como un graffiti te pinto guacho hello kitty en la fatality de cabano y digo ok un puntito en flow se lleva eh se lleva un puntito en flow lit y ahora si bueno eh parejo dentro de este minuto de sangre saca un punto más sony porque en su ataque tuvo un punto más vamos con el de luz el acapella terminó lit killa arranca lit killa acapella acapella nunca rompí acapella mi vida 4x4 bueno esta oportunidad empieza ahora el beat ahora cuando quieras ok 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 este es un gordosiome si es un gordosiome típico que me bardea por mis reproducciones porque nunca se superó ni en una sola de sus convicciones de a cualquier 0 y medio falta otra madre 8x8 no no si no está son cuatro rimas es así yo lo explico por si no se entiende son cuatro rimas si vos querés podés hacer dos o sea rima o sea línea punchline y línea punchline o podés armar como hizo él si o me si o me canciones convicciones creo que hizo ya está sus cuatro rimas digamos eh podés hacer un solo punch o dos punch en una entrada podés cambiar la terminación también este es un gordosiome porque no se ponen ninguna convicciones entonces me subo a la tarima vos sos un cagón sos una gallina listo y es una entrada son cuatro rimas seguimos la verdad que este como rapero solamente es cari lindo yo soy un gordo siome que van a homenajear si homenajean al hip hop no te hagas ilusiones de querer ganarme y de ser distinto acá lo tienen aliquila doscientos millones de seguidores no sabe cuándo es a capella y cuándo es con ritmo ok este gordo salto siome si hoy merezco decirle que lo voy a parte al diome porque dios me dio el medio para sacar al siome y decirle que es un envidioso verdad a mis reproducciones nah eso es una mierda pa era otra? no era otra entonces antes hice una de más o una de menos pero te echo de menos pa sos gordo muy feo te vamos a garchar guacho lo que está hablando este Gil yo no me hago drama soy gordo y feo y después dices te vamos a garchar de garchar gorda fea ya tenías fama igual vos te querés matar por eso porque yo soy obeso pero solo me cojo a las que no llegan a la mitad de mi peso ok hablas de gorda fea en serio de eso querés hablar yo voy a tirar una y se la dedico al clan sabés por qué es tan gorda y fea tu mamá? porque si te ponen una peluca sos tu mamá tenés razón guacho me queda otra gordo Gil te querés matar cerrá el orto no, no, no no, en el mismo idioma no porque este Gil tiene pinta de que lo crearon en un telo y si yo me parezco a mi mamá debe ser porque es hermosa y está en el cielo si yo me parezco a mi mamá debe ser por muchas cosas entre ellas que no tengo tanto relleno porque mi mamá no era tan gorda yo salí gordito porque lo que cocinaba estaba re bueno bueno ahora sí señores estamos listos con una camela 3, 2, 1 levanten mi bitch yo te destaco y destaco guida no te salvas broda botás es el bueno pero tengo polvora ahora que disparo en tu cara en plaza y llegó tu hora mejor que entiendas que soy una leyenda que a toda la persona vino pa' quitar la penda sigo por mi senda dice que este gordo se acomoda no se acomoda yo saco moda se echas mierda saco moda se echas mierda que las timas que estén no es el abc no te pases dolor mierda me trabé pero me chupa la perga vos nunca fuiste moda y eso te duele de cerca a mi no me duele ser moda a mi lo que me duele es que no respete mi rap lo broda pero no, no me incomoda porque hace rato que no rapeo vine acá y se la hincó toda que me dicen si le va a ganar el inquilas no rapeo por moda es mucho lo que mido y mato el rapper madin china este guachincha no me incomoda guacho está en la ruina quiere competir contra mi anda en un suma a la fila me voy para la fila sabía me voy para la filantropía por si vos la querías tu rap es filantropía no la entiende hasta hoy en día ey hablo en código este gordo salta rata se va a la filantropía salto a la ficha de gata a la filantropía es verdad el gordo se mata eso está diciendo en otra lengua que se lo garcha el tata que mierda está diciendo y quila por favor para que no traen a esta liga hubiesen dado otra bienvenida no sé contra de toques que ya tenemos armonía pero vos estás re pipido corto resentido yo me vengo a divertir vos estás re dolido te haces el bueno yo disfruto de humo en frío estoy encerrado todo nervioso llorando en el camarín querés saber quién está re dolido vos porque no sabés que es re domido yo rapeo con este flow y está dolido querés cantar contra Jason y es muy jodido este no tiene ni un porvenir lo corto con garra de Wolverine se hace bueno mi hermano pero sabe que yo le enseño dejo un dos remis ya te ganes muchas gracias por venir me criticas a mí te enseño lo que es un dos remis un dos remis sí dos remis uno para él y para su manager Gil por favor que lo traigan muy rápido que te voy a matar rápidamente a vos te lapido la de mi manager siempre la apunta él tira la flecha después qué onda Juan más cuándo me va a conseguir una fecha yo soy un gordo cobarde por favor al menos canta en un lugar que me cago de hambre no, igual qué viaje porque yo rapeo así sin coraje le pido fecha y me dice no, no te rebajes déjame con liquila ya la ve mucho con su imagen ya la ve mucho por su imagen es verdad guachín con mi manager compartimos porcentaje ¿sabe por qué camarada? porque así es un artista y vos no lo sabes porque nunca generás nada yo no genero no genero reproducciones lo que genero son sentimientos y también ovaciones yo genero en la gente ovaciones de que se puede salir de donde sea y mantener las visiones bien son y por 12 97,5 85,5 son un puntaje regular entendible también está como un poco fuera de formato quizás y también quizás no se terminó de cebar me da la sensación con la batalla que no se terminó de armar en ningún momento me da la sensación y bueno Litquila un puntaje un poco más bajo digamos de a ratos bueno tuve un problema con el acapella también con las palabras y las temáticas en algún momento las seguía después las dejaba de seguir nos dejó algunos destellos igual interesantes pero le costó un poco conectar con la parte como competitiva de la batalla bien amigos bueno sería lindo sería lindo ver a estos competidores en otras circunstancias los dos son muy talentosos son históricos en la Argentina la verdad es que quizás nos dejó me dejó un poco de gusto a poco esta exhibición porque había mucho hype puesto sobre ella y yo esperaba por ahí verlos explotar un poquito más los dos tienen mucho más para dar pero bueno es lo que tenemos igual fue una jornada con batallas muy lindas y fue un lindo cierre de año poder verlos de vuelta y tenerlos ahí en en la FMS amigos hasta acá llegamos suscríbanse al canal si no están suscritos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video compartan con algún amigo o amiga si les gustó el video y denle like que eso suma una bocha mis redes sociales se las dejo acá ahí está juancin127 twitter en instagram y juancin en twitch acuérdense que saqué un nuevo disco me pueden buscar en spotify y en youtube como juancin ahí está toda la data y me encantaría saber su opinión y que le den una una escuchada que más nada más chicos comenten lo que quieran en la casilla de comentarios de acá abajo y nos vemos en el próximo análisis adiós y